El Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús le replicó, ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos, y Él les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Que no sea así entre ustedes. Toda persona o grupo que pretenda ser autoridad, debe distinguirse de aquellos que abusan o se enseñorean sobre los demás. No se debe caer en el juego perverso de la búsqueda de poder a costa de lo que sea. Lo que realmente debe distinguir a los buenos discípulos y ciudadanos es el servicio, la entrega de la vida. Discernamos esta realidad desde el pasaje que nos presenta hoy el Evangelio de Mateo. Jesús compara el comportamiento de Santiago y Juan, y de los otros diez, con el de los soberanos y los que se ponen como grandes sobre los demás. Los que se sienten grandes, abusan de su poder y se vuelven incluso en contra de sus subordinados. Con mucha seguridad, los miembros de aquellas comunidades habían sufrido el despotismo de ciertos gobernantes. Tenían bien claro lo que significaba el abuso de poder. Pero con mucha seguridad también, tenían la experiencia de dirigentes que, contradiciendo las enseñanzas de Jesús, cometían abusos de poder con los hermanos. La comunidad de los discípulos de Jesús debe regirse por otros principios y comportamientos, por el servicio y la entrega de la vida. ¿Cómo entendemos la autoridad? ¿Cómo tendría que ser la autoridad desde la perspectiva del Evangelio?